Contra el síndrome post-vacacional, semana de cine en Uber Televisión. Lunes 30, Albert Finner se mete en la piel de Winston Churchill en una superproducción ganadora de tres premios Emmy. Amenaza de tormenta. Yo soy un gran hombre. Martes 31, Boris Wittaker dispone de solo unos días para evitar un golpe de estado contra el presidente de los Estados Unidos en Enemigo Oculto. Miércoles 1, Andy García se convierte en el legendario trompetista Arturo Sandoval para protagonizar historias de La Habana. Jueves 2, Angelina Jolie en el papel más polémico de su carrera, el de la controvertida tom-model Gia. Viernes 3, vive un duelo actoral memorable en esta comedia protagonizada por Ralph Files y Susan Sarandon. Ellos son rica y mayordomo en Bernard y Doris. Cuando vuelva no quiero que esté aquí. Si padeces síndrome post-vacacional, nosotros te ofrecemos el mejor remedio. Semana de cine en Uber Televisión. Nada me hace más feliz.